Recomienda a los padres acompañar a los niños menores de 12 años. Narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido. Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, 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 Gol. Es Rafa Gol, Rafa Gol, 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 Gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Aquí estamos para presentarles el programa diferente a todos en radio y televisión, el Superdebate, lunes a viernes, este debate en radio, de 12 del día a 3 de la tarde. Son tres horas diarias de debate a través de emisora Claridad Todelar, 10.20 en el AM, nos puedes sintonizar todos los días, de 12 del día a 3 de la tarde y las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, también a través de emisora Claridad. Los domingos en vivo y en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Cristo vive, no está muerto, ha resucitado. Hoy el mundo cristiano celebra un día y una celebración única. Jesucristo resucitó, no está en la tumba, sino que ahora vive en el corazón de todos aquellos que creen en Él y le han recibido como su Señor y Salvador. Bueno, vamos a hablar de los temas polémicos. Hoy Atlético Nacional jugó, sí, el partido aplazado frente al Deportivo Cali lo ganó dos goles por uno. Bueno, ya faltando dos minutos vino el gol del triunfo de Alex Rodríguez porque el partido estaba empatado 1-1. Empezó ganando Nacional, empata el Deportivo Cali. Ya en los estertores del partido viene el gol del triunfo. Colombia, Colombia. Jugó esta semana la selección de José Pekerman. Ganó 3-2 y juega el día martes frente a la selección ecuatoriana. Pero la selección del Pisis también en Barranquilla empató frente a Estados Unidos y el martes en Estados Unidos se verán las carátulas para un partido definitivo de la Sub-23 que irá a los preolímpicos de Brasil. Así que de estos temas estaremos hablando. Y desde luego un homenaje muy especial a Johan Cruyff, el holandés, de aquella selección del 74 del fútbol total de Minos Richel. Nos acordamos de él y de la selección holandesa. Por eso hoy nuestra corbata en naranja en homenaje a la naranja mecánica y a esa legendaria figura que fue Johan Cruyff. De estos temas vamos a hablar en algún momento acá en el Superdebate y ahora le damos la bienvenida a Johanna porque ya tenemos premios para las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas. Johanna, buenas noches. Hola, Rafa Gómez. Muy buenas noches. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Así es, esta noche tenemos muchos premios. Así que mi invitación es para que comiencen a marcar nuestras líneas telefónicas y comiencen a participar porque hoy al final de la emisión estaremos sorteando los premios y dando los nombres de los diferentes ganadores. Las líneas telefónicas que aparecen en pantalla son el 232-4604, nuestra línea gratuita nacional es 018-051-5015. Una línea completamente gratuita para que usted que se encuentra fuera de Medellín, en otro municipio diferente, en otra ciudad, se pueda comunicar a través de esta línea. Esta noche estaremos sorteando los Boxer Sex Underwear, los más deseados. Y ahora Boxer Sex nos trae una nueva línea deportiva. Así que si quieres conocer esta nueva línea deportiva, te puedes acercar a las diferentes tiendas Boxer Sex. Y también estaremos sorteando diferentes kits de la marca Vick, porque Vick no sabe fallar. Vick con muchas posibilidades en resaltadores, marcadores, lápices, colores, encendedores, correctores. Así que si quieres adquirir alguno de esos artículos, puedes encontrarlo en las diferentes tiendas del país. Y si no, también puedes comunicarte al 232-4604 o el 018-051-5015 para participar por los premios que estaremos sorteando y al final de la emisión. Y si también te quieres ganar unos espectaculares zapatos Burley Hills Polo Club, solamente desmarcar nuestras líneas telefónicas. Y si no, también puedes acercarte a las diferentes tiendas Fusion en la ciudad de Medellín. Bueno, Joana, y tenemos la pregunta hoy de... En Rafa Gol pensamos en grande. Claro que sí. ¿Cuál es la pregunta? La va a dar Labo para que ustedes presten mucha atención. Además, Don Elkin Labo está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernactas hoy a través del Twitter. Ya les vamos a dar la dirección para que participen y también ganen premios. Don Elkin, buenas noches. Bienvenido, profesor Labo, y usted sigue en la jugada en claridad. Por supuesto, en la jugada 1020, emisora claridad de Todelar, nuestro programa de radio, el número uno en Colombia de 12 del mediodía a 3 de la tarde y nos pueden escuchar a través del Tunein Radio. Simplemente ponen emisora claridad y ahí sale y nos escuchan con el sonido real en los cinco continentes. La pregunta de pensando en grande el día de hoy, ¿De qué año a qué año jugó un equipo de fútbol que representó a Antioquia en el fútbol profesional colombiano? Ese equipo se llamaba Huracán. Como se llama un equipo en Argentina, el Huracán, el que le dicen el globito aquí, allá. Aquí en Antioquia había un equipo que se llamaba Huracán. ¿De qué año a qué año jugó Huracán? Pista, pista. Representando el fútbol colombiano. Pista, pista. ¿Cómo decía Pacheco? Pista, pista. ¿En qué década? ¿La UPA que es la pista? ¿En qué década? Entre los 40 y los 50. Ahí, iniciando el fútbol profesional colombiano. Señoras y señores, de Atlético Nacional se ganó no jugando muy bien. Yo diría jugando un partido muy parejo ante el Deportivo Cali. Y por más que digan algunos de esta mesa que Nacional tiene dos, tres, cuatro, cinco nóminas, en Nacional sí que hay titulares y sí que hay suplentes. Davinson Sánchez marca diferencia en Atlético Nacional. Marlos Moreno marca mucha diferencia en Atlético Nacional. Y Barbo también. Y hay algo que me llama la atención. Rueda es un hombre de fortuna. No le digo que tiene suerte porque la suerte es para desearle a los mediocres. Tiene fortuna. No sacó a Magneli Torres, que jugó un discreto partido aparte del gol. Pero fue el que tuvo el pase gol, porque ahora lo vi el pase gol, para el Rey Rodríguez, quien anotó el gol del equipo Atlético Nacional. Bien por el Verdolaga. Y de selección colombiana de fútbol, no le ganamos a nadie. El técnico en el segundo tiempo hizo unos cambios que cambió la cara del partido, pero al final Marlos Moreno y Edwin Cardona marcaron la diferencia por selección colombiana de fútbol. Una última, don Rafa Gol. El partido Colombia por la preolímpica apenas pagaron cerca de 10 mil personas en Barranquilla. Los otros 10 mil fueron gratinianos e invitó la alcaldía a Barranquilla. Señores, aquí hay otras sedes donde se puede llenar el estadio y no solamente jugar en Barranquilla. Don Rafa Golinares. Sí, a mí da pena con los barranquilleros, pero allá no van más de 10 mil personas. Allá se llena el estadio cuando juega Colombia, porque 30 mil son de Bogotá, de Medellín, de Cali, van de todo el país. Pero costeños, costeños, van los que fueron a ver, van 10 mil. La plaza, con todo respeto, la casa de la selección colombiana debe ser el meridiano del fútbol, es acá. Allá cuando Colombia pierde, allá el estadio es enmudecido. En cambio acá apoyamos de principio a fin. Por eso el meridiano del fútbol en Colombia es Antioquia. Los equipos más taqueros del fútbol en Colombia están acá en Medellín. ¿Por qué? Porque aquí la gente apoya y respalda. Bueno, tenemos camisetas. Escriban al Superdebate, porque el próximo domingo vamos a sortear estas camisetas. La de Nacional la vamos a entregar el próximo domingo. Escriban al superdebate arroba rafagol.com. Y ya viene la nueva camiseta Nacional que va a dar Magneli Torres. Pero el domingo vamos a sortear esta. Vamos a entregar la camiseta de Independiente Medellín. Para que escriban esta semana, el superdebate arroba rafagol.com. La camiseta de Mauricio Alejandro Molina. Y tenemos la camiseta de la selección Colombia que la sortaremos el próximo domingo. Así que escriban al superdebate arroba rafagol.com. Ya hoy nos entregaron la camiseta del Deportivo Cali, pero el próximo domingo la empezaremos a promocionar. El domingo entrante, entonces, haremos el sorteo de estas tres camisetas. Bueno, y ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Porque empieza la candela. Y a nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, la vida es un lujo definitivamente en el Dan Carton. Y también con vitrinas de lujo, 10 años de garantía. Vitrinas de lujo, exigidamente con lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX, 448-2388. A mí me encanta la vitrina. Y que la vitrina sean estas. Esta es la vitrina que usted debe tener. Búsquelas también en www.vitrinasdelujo.com. Y con el CESDE. CESDE, tu futuro laboral. Hoy en el CESDE 2016. En el CESDE 2016 queremos ser tu mejor opción para seguir avanzando. Actualízate, adquiere un nuevo conocimiento. Hasta el 50% de descuento en el seminario, taller, en entrenamiento personal basado en el coaching. Paga al mes siguiente de tu matrícula con tu CESAN 10. Inscripciones abiertas llamando al 229-1100. Aplican condiciones y restricciones. Y ahora sí, vamos a la polémica. Vamos al debate. Y vamos a presentarles al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. Y a él no se le arrugan ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Hoy ganó Nacional. El hombre fresco, refresco. Lleva cuatro partidos en la Copa Libertadores. Los ha ganado todos. Ha marcado 11 goles, pero tampoco le ha marcado. O sea que tiene un super equipo. Ahí lo ven. Son Gozorongo, ahí va Luciano carboneando el bus verde. Luciano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y me gusta que esté en Claridad 10. Señor director, con toda la caridad que ofrece la radio colombiana. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Hombre, decir uno que Colombia le ganó a Bolivia y no le ganó a nadie. Pues, hombre, a mí me parece que eso es como tan irrespetuoso. ¿Quién dijo eso? Hace un minuto, Ratagón. Hace un minuto. A la bola, a la bola. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Bolivia es nadie? Bolivia es una de las tantas selecciones que están pugnando por un cupo el Mundial de Rusia. De manera, y si hubiéramos perdido, si hubiéramos perdido, es que... Casi perdemos. Pero, pero no, es que el casi no vale. Y se ganó. Y en la última jugada de Edwin Cardona y Marlos Moreno, esa jugada fue calcada de aquella de la Copa Suramericana, que Edwin tuvo al frente al portero de River y la votó. Esta vez no fracasó, la metió. Pero, hombre, ¿cómo así pues que Colombia gana un partidito y ante cualquiera, hermano? Es que, es que Colombia no le dijo a la Comebol, vea, prográmenme a Brasil para enfrentarme con él a ver si soy... No, Colombia dijo, estamos cumpliendo una programación. Es el mismo cuando cuando Nacional le gana Alianza Petrolera, ¿qué hacemos? Está programado que sea Alianza Petrolera. ¿Y cuál es el deber del que enfrentarse a Petrolera? Ganarle. Hoy estaba planillado el cani. ¿Cuál era el deber de la Selección Colombia? Ganarle a Bolivia. Y no le ganó. Sí, señor. Pero no le ganamos a nadie. Y en cuanto al... Porque esto vamos a hacerlo cronológicamente. En cuanto al segundo punto de la cronología, frente a Estados Unidos, noto un pesimismo bárbaro. Y noto el descaro ya de pedir la cabeza del técnico Pizzi Restrepo cuando todavía no lo han eliminado. Cuando todavía no lo han eliminado. La miseria humana de la crónica deportiva colombiana. Caí que echar al técnico. ¿Quién dijo que ya lo eliminaron? No lo han eliminado. No lo han eliminado. Una cosa es casi y otra cosa es eliminado. Y para rematar la cronología, hoy, pues se ganó. Se cumplió con la primera premisa del fútbol, que es ganar. Y si van a ver cómo, pues, hombre, a un equipo que se paró muy bien como el Deportivo Cali, que fue un rival digno y que justicieramente no merecía perder. Pero la justicia en el fútbol no la marcan los parámetros de la justicia como tal. Sino que lo marcan los goles que metas y los que no recibas. Así de simple es. Entonces, a mí me parece que hoy Nacional, jugando uno de sus malos partidos de esta temporada. Porque el equipo en el segundo tiempo dio la impresión de resignarse con el uno a uno. Y se fue recostando todo hacia atrás. Y el derroche atlético que ha hecho otras tardes o en otros partidos, hoy no lo hizo. Y permitió que el Cali reaccionario estuviera cerca de complicarnos la vida. Pero, bendito Dios, no nos complicó la vida. Y ahí estamos. Ahí estamos en la pelea. Ahí, ahí, ahí. Pegaditos de la punta del campeonato. Vamos a ver qué pasa. Bueno, señor González, estoy de acuerdo. En esos momentos, la selección de Estados Unidos está eliminada. 50% igual que Colombia. Porque el partido ha empatado. Están miti, 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 miti. Alguien dijo miti, miti por ahí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, le presentamos a Gustavo Sol. No jugó el Medellín. No juega hasta el otro fin de semana. El sábado. El sábado le toca con quién. Está en descanso. El sábado, porque es el primer día de la semana. El sábado jugaremos contra Pasto a las 4 de la tarde. En Ciudad de Pasto. En Ciudad de Pasto. Bueno, señor. De Antioquia para Colombia, de Colombia para el mundo, les presentamos a don Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de los antioqueños. Bienvenido. Don Rafael Bol, le doy gracias a Dios por todo. Y hombre, escuchando atentamente al señor González Sequea, mi abuela decía que la mejor memoria es la de pobre. Resulta que en el Atanasio Girardot dijo el señor González, tenemos suerte de campeón. Y ahora está diciendo que Nacional, que no sé qué, que esto, que patatingue patatal. ¿Qué he dicho lo contrario? Debió haber dicho lo mismo, que tienen la suerte del campeón. ¿Pero quién ha dicho lo contrario? Porque ese partido estaba para el empate. Ese partido estaba para el empate. ¿Quién ha dicho lo contrario? Por donde se le mire que al final hay una jugada extraordinaria de Alex Mejía, en donde mete un balón de 30 metros con una precisión única. Y Ale Rodríguez, Arley Rodríguez, que pensé que era más limitado, o sea, del lujo de bajarla, tomarla, cambiarla, y de pierna izquierda la metió. ¿Y quién ha dicho lo contrario? ¿Quién ha dicho lo contrario? No, no, pero es que usted, le estoy diciendo, en el Atanasio, usted dijo que tiene la suerte del campeón. Pues claro que tenemos la suerte del campeón. Quiere decir que cuando uno tiene la suerte del campeón, ganó de arepa o no. En buen paisa decimos, ganamos de arepa. Pero ganamos. Es que el problema es ganar. El problema en el fútbol no es como ganes, es ganar. Cumplimos con la... Por eso arranqué la primera premisa del fútbol, que es ganar. Entonces cumplimos perfectamente. ¿Entonces está de acuerdo en que se ganó arepa? No, en que se ganó arepa no. Se ganó por un golpe de suerte. ¿Qué es distinto ganar de arepa? Es la misma cosa. No, no es lo mismo. Es la misma cosa. No es lo mismo. Ganar de arepa, y te lo voy a explicar. Ganar de arepa es cuando vos ganás después de que Rival te hizo 40 tiros en el palo. El portero se volvió nada sacando pelotas. El arquero en la defensa un desastre y en un contragolpe ganaste. Pero no se te olvide que antes... Eso es la arepa. No se te olvide que hay dos jugadas antes en las cuales el Cali pudo liquidar. Dos jugadas. Una que le pitan fuera de lugar a Zambuesa y la gente del Cali lo discute. Dos jugadas. Y la otra en donde se equivocó ese muchacho Casierra. Porque si van dos contra dos, ¿para qué se adelanta la jugada? Era gol del Cali. Era gol del Cali. Pero no fue. Para tu desgracia no fue gol del Cali. No, no, no. Yo no estoy hablando... Para desgracia no fue gol del Cali. Un momento, un momento. Yo no estoy hablando como si yo estuviera a favor o hincha del Cali. Si yo fuera hincha del Cali. Porque perdió el Cali. Estoy hablando por lo que ocurrió en el partido, señor González. Para que partamos de esto, estoy hablando por lo que ocurrió en el partido. Y hablando de la Selección Colombia, yo sí quiero desahogarme, hombre. Porque he escuchado mucho y he visto muchas cosas. Resulta que para mí la figura, nadie lo dio como figura. Para mí la figura, el héroe del partido fue David Ospina. Y voy a explicar por qué. Porque todos dieron a... Unos dieron a Daniel Torres. Daniel Torres, estoy de acuerdo. Otros dieron a James Rodríguez, estoy de acuerdo. Pero se les olvidó que la figura, figura fue David Ospina. Y voy a explicar por qué. David Ospina, David Ospina, cuando lo atienden, se gana cinco minutos. Cinco minutos. Y esos cinco minutos fueron los que le sirvieron a Marlos. Porque si Marlos entra solamente, había tenido dos minutos. En dos minutos es difícil hacer un gol. Pero él tuvo cinco de más creados, fabricados por David Ospina. Los fabricó David Ospina. Pero hay que reconocérselo. Y nadie lo ha dicho. Y lo otro. Porque es que aparte, David Ospina tuvo la atajada del tercer gol. Y si ese Bolivia nos hace el tercer gol, nos hubiera ganado el partido. Nos hubiera ganado el partido. Porque ahí ellos se meten atrás. Pues seguramente. Se meten atrás. La atajada del partido la hizo David Ospina ya para clausurar, ahogar el grito de gol del tercer tanto de ellos. Y te cuesta mucho darle una figurita. ¿A quién? A Edwin Cardona, que fue el que salvó la papelita. Claro, a Edwin Cardona. Uno de los jugadores destacados. Pero hay dos jugadores por encima de Daniel Torres. Para mí, David Ospina y el señor James Rodríguez. Respeto cualquier concepto. Y de la selección sub-23, mire, Rafa. Sí. Llevaron a Celis. Ahora, Celis pasó de la selección mayores a reforzar la sub-23. Vea, como no hay sino un partido, yo llevo a Marlos. Llevo a Marlos Moreno. Porque yo sé que todo el país está pidiendo a Marlos Moreno como inicialista contra Ecuador. No va a ser inicialista. No va a ser inicialista. Bájense de la nube. Pisi lo pidió y no se lo prestó. Él va a entrar en el segundo tiempo. Hablo de Marlos Moreno. Pero como aquí es solamente un partido y nos eliminan de los olímpicos, yo hubiera llevado a Marlos Moreno. Porque entre otras cosas, Pisi, muy equivocado. Mejor dicho, ese Estados Unidos no nos goleó porque mi Dios es muy grande y porque son muy malos. Ese Estados Unidos es malo, malo. Porque él hace un cambio suicida. Saca a un volante de contención. Desbarató el equipo para meter volantes por el centro. Todos los volantes estuvieron por el centro. Pisi, ¿qué es eso? Nunca atacó por los costados. Se llenó de volantes por el centro. Roba ese muchacho nieto que entró por el centro. Todo por el centro. Y como dice usted, Rafa, por el centro lo roban a uno, hermano. Entonces, hay que... Ahora el fútbol se juega es por las bandas. Por las bandas es por donde se desequilibra. Y si no, pregúntele a su técnico, Juan Carlos Osorio, que a esta hora nos está viendo en Ciudad de México. Pero, Gallego, que es tu mentor, no dice eso. Hugo Gallego, que es tu mentor, tu gurú, tu libro de consulta. Ese es un malentendido igual que se la montaron a Maturana con aquello de ganar, perder es ganar un poco. Esos son cuentos. Hugo Gallego lo que dijo fue que por las bandas no se terminaba la jugada. Por las bandas se desequilibra. ¿Por dónde termina una jugada? ¿Por el centro? ¿Por el centro? Sí, lo que Gallego dijo es que por las bandas no se genera fútbol. No se genera fútbol. Pero si eso fue lo que dijo, por las bandas no se genera fútbol. Lo entendieron mal. Es algo en defensa de usted, profesor Hugo Gallego. Tengo que seguir presentando a los panelistas en la mesa del debate. Está don Augusto Velos, el cirujano del comentario, que está con la mancha amarilla aquí, tendía de Medellín. Y el jueves, millonarios nacionales en el campín. Estaremos transmitiendo el jueves. Cirujano, bienvenido. Hola, Rafa Gol, compañeros televidentes, ¿qué tal? Fue un placer, pero también lo que dice Gallego es que no hay táctica ofensiva. Es lo que fundamental ha predicado Gallego cuando dice hay táctica defensiva, no hay táctica ofensiva. Estoy de acuerdo con esa teoría. Fundamentalmente es eso. Bueno, cronógicamente, selección Colombia de mayores en La Paz. Probablemente un primer tiempo inteligente, más que táctico inteligente, pero el segundo tiempo la altura nos pasó factura. Realmente ya la mente confundida, el cuerpo no respondía. Y como una vez dijo Diego Forlán, ¿qué diferencia entre jugar entre Barranquilla o jugar en La Paz? Dijo Forlán, jugar en Barranquilla uno siente que se le van las fuerzas, pero jugar en La Paz siente uno que se le va el alma, la vida. Y eso le pasó a la selección Colombia. Que unos cambios que oxigenaron y que salvó, como dice Tavo Ospina, en dos jugadas sensacionales para luego rematar bien el compromiso. Una selección ecuatoriana que ahora nos visita, que ya viajó hoy a las 5 de la tarde, están ya en Barranquilla. Llegaron llenos los aviones y las maletas de ventiladores, de agua potable, de hidratantes. Ellos dicen que en Barranquilla siempre les quitan el agua y que no hay realmente ventiladores. Entonces, viene todo el avión cargado de ventiladores. No, bien hecho, bien hecho. Bueno, son prevenidos los hombres. Bien hecho. Y muchos cambios en la selección Colombia, se esperan 5 cambios, por lo menos en la selección Colombia y también en la selección ecuatoriana que tiene varias bajas. La selección de Pisis, increíble Pisis. Durante todos los microciclos, lateral izquierdo titular de Iber Machado de Millonarios. Y lo saca para meter un tipo súper limitado, como el jugador Borja que lo trajo del Cortulvá. Y ahí fue el hueco completo por donde llegó en el primer gol la selección de Estados Unidos. Un jugador confundido que no pudo abrir el campo por el sector izquierdo. ¿Qué le pasó Pisis con Iber Machado? Ese era el jugador para abrir por el sector izquierdo. Y el próximo compromiso será de esta selección a las 7 y 45 el martes en Frisco, una ciudad adjunta a Dallas allá en Estados Unidos. En Texas, perdón, en Estados Unidos. Y del Atlético Nacional, mire cómo el fútbol quita y da. Este muchacho que fue, digamos, el héroe al final, faltando un minuto, le da el triunfo y los tres puntos al Atlético Nacional, como Arley Rodríguez, estuvo con la selección Colombia Su-23 en todos los microciclos. Y ya, para este repechaje frente a Estados Unidos, lo excluyó, lo borró de la selección Colombia, el técnico Pisis Recerpo, y ahora lo lleva para este compromiso Reinaldo Rueda. Y mire lo que sucede. Lleva dos minutos en el terreno de juego y marca qué golazo para el 2 a 1 y los tres puntos del conjunto de Ardolaga. Así pues, mi estimado Rafa, mucho para hablar. Sobre todo, esta selección colombiana de fútbol, indudablemente. Bueno, en la mesa de la polémica, del debate de la mola, bienvenida al chaval González. Y olé, vamos, tío. Oiga, ese... Hoy es un homenaje muy sincero. Sí, eso. Se le rindió a Johan Cruyff, el hombre del fútbol total. Nos recordamos mucho de la selección del 74 del Mundial, donde la final fue entre Holanda y Alemania y Johan Cruyff fue la gran figura con el fútbol total de Rinald Mitchell. Entonces, hoy, por eso, nuestra corbata en naranja es un homenaje a ese holandés que le dio tanto al fútbol y que usted recuerda con tanto cariño, ¿no, chaval? Por supuesto, Rafa, con tanto cariño. Bueno, no sé si tanto cariño, pero desde luego que hay que reconocer que fue un extraordinario jugador. Antes que nada, a mí me gustaría recordar a Gustavo Osorio el código deontológico que tiene como buen periodista y que me hizo saber en la transmisión donde me cayó abruptamente cuando él estaba interviniendo en su in inicial y exijo que permita hacer mi exposición, que va a ser breve, no va a ser tan extensa como la de él, para que pueda terminar. Es su código deontológico, con lo cual entiendo que él tiene que hacerlo cumplir también. Bueno, el tema de Johan Cruyff, por supuesto. Corbata naranja también podía haber sido corbata azulgrana porque él se identificó muchísimo con todo el pueblo catalán y especialmente con el Barcelona. Es cierto, a mí me hubiera costado mucho más ponerme una corbata azulgrana. En cualquier caso, hay que reconocerle que ha marcado una historia, un antes y un después, tanto en el fútbol holandés como también en el español, concretamente en el FC Barcelona, que como jugador fue extraordinario, uno de los mejores del mundo y como técnico no fue menos. La selección Colombia para mí jugó con un equipo que no era nada, ¿vale? Pero no solamente para mí, o sea, para ti también, estimado Luciano González Sequea. No, para mí no. Cuando esta semana solamente se hablaba en el programa de radio y tú mismo también de la altura. Es que Colombia luchó contra la altura. Nadie habló de ningún jugador boliviano. Nadie. Era solamente la competición contra la altura de la paz. Nadie. Bolivia es malo. Se subestimó, y es cierto, Bolivia es malo. ¿Y la paz es de dónde? ¿De Ecuador? Bolivia es malo. No, pero estoy diciendo. Ah, bueno. Pero hablabais de la altura, y tú hablabas de la altura. La altura. Jamás de ningún jugador ni de ningún delantero. La altura que nos afectó. Entre otras cosas, una selección boliviana que la mayoría de sus jugadores juega en Bolivia, si no salen fuera por algo será. Son jugadores escasamente con muy poca técnica y en cualquier caso era una obligación también para Colombia ganar. Y ganó sufriendo. Como ha dicho Gustavo antes, podía haber perdido, Dios mío. Algo habrá que cambiar con respecto a Ecuador, que sí es una, al menos en esta clasificación, una potencia, porque está ahí arriba por algo, no por casualidad. En cuanto al partido de Nacional hoy, ha sido un partido extraordinario, un partido bonito para el ojo del aficionado, para el ojo del aficionado, aunque ha sido un partido estresante para los técnicos, sobre todo la última media hora. Ida y vuelta. Principalmente por la ausencia de centro del campo, Magneli completamente ausente y un Sherman que viene a intentar reemplazar, a darle oxígeno al centro del campo, pero tampoco. Con su vértigo de cara al arco contrario, se le olvidaron a todos pisar el balón. Y en cuanto al tema de la virtud y el defecto de Nacional, hay que contrastar que fue el mismo, la banda derecha. La virtud y el defecto fue la banda derecha. Muy bien en ataque, alcatraz y boca negra, y muy mal también en defensa. A propósito, yo creo que hoy jalaste de las orejas, Luciano, a Enríquez. Me pareció oír en la transmisión. Nunca jamás, hombre. Me parece que sí. Tengo por aquí apuntado una frase. Estimado Augusto Velosa me dijo, acuérdate, anótala. Y la anoté. Y la anoté. Dijiste, Enríquez está como boca negra. No oyes la transmisión por escuchar lo que yo digo. Habló de todo el sistema defensivo que era lamentable en el momento. Incluyendo el de Enríquez. Ahí está Enríquez. Ese es el tema. El sistema de vencido no era solamente Enríquez. Era Armán, Enríquez, Bocanegra, Alcatraz, Londoño, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo contigo. Cuidado, se van a equivocar. Ese tema de la improvisación en la defensa acabó tumbando todo el estereotipo que tenía Nacional de equipo porque si desde la defensa hay inseguridad, eso se transmite al centro del campo y a su vez a la delantera. Por eso Nacional se mostró, sobre todo en la primera parte, completamente confundido. Tanto Alcatraz como Bocanegra. No sabían quién cubrirse a quién. Y Enríquez, por supuesto, hay que decir la verdad. Todo se ha dicho. Estaba bastante con exceso de trabajo por las salidas de marca de este Bocanegra. Pero en cualquier caso, tres puntos que libra Arley Rodríguez. El gran Arley, mi gran amigo al que saludo y doy un abrazo muy grande. Me encantó porque aparte no fue un gol que significó tres puntos sino fue un detalle, un gesto técnico espectacular como para con el pecho, como maneja el balón, perfecto, los tiempos y con ese zapatazo logra marcar el gol. Ya en la parte final, en las postrimerias del partido, tres puntos importantísimos que lo colocan arriba. Pues bueno, estuvo en el ECHER. Estuvo en el baño probándose. Bueno, seguimos en el debate en la mesa de la política. ¿Y por qué no puede ir el Real Madrid? Le presento... No, ya González. Vamos a presentarle al gitano de la sabrosura. Que esté por burla se de nacional si me da cualquier cosa. Amarillo. El todo es la burla nacional. Amarillo para González. ¿Y por qué es el cosero que se burla de nacional? Porque no me deja presentar al gitano. Y al Rey Rodríguez. Ya González. En la mesa de la política del debate, vamos a presentarle al gitano de la sabrosura, Hernando Enrique Aguilar. Oiga, les tengo una noticia. Resulta que si Colombia empata 0-0 con Estados Unidos, clasifica a Estados Unidos. Porque ese gol de visitante vale a Colombia. le conviene, en caso de empatar, que sea uno por uno. Los dos porque uno a uno se va a penales. Bueno, pero iríamos antes. Hay que ir a los penales. Hay que ir a los penales. Y o 2-2 para pasar. Pero el 0-0 damnifica a la selección del Pisis. Así que, hermano, ahí hay que ir a grabarlos. Ahí hay que entrar es a ganar el partido. A ganar el partido. No tenemos de otra. Gitano, quiero escuchar tu voz. Gitano, niño bendito. Mucho gusto, mi querido Rafa. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos al parche de esta hora en la televisión regional colombiana aquí en Teleantioquía. Bueno, como ven ustedes, ya todo está dicho prácticamente cierto. Pero yo voy a ser concreto y no me voy a ocupar mucho de lo que mis compañeros han platicado ya. Pero sí traigo algo especial. Yo vi un partidito hoy entre Atlético Nacional y el Deportivo Cali. Uy, partidito. Partidito. Partidito en el cual los muchachos de Atlético, por favor, señores, respeto. Ay, 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 ay. Dice un propio adagio que se lo voy a aplicar cuando un burro rebuznado además para las orejas, ¿eh? Bueno, no sabíamos que era un burro. Un partidito a tal punto que los muchachos de Atlético Nacional fueron displicentes en gran parte del encuentro. Displicentes. Cancinos lucieron en el terreno de juego. Se permitían estar haciendo jarra toda hora. ¿Usted cree que un futbolista que se respete, que viene de un descanso como el que tenían los muchachos de Atlético Nacional para que hagan lo que hicieron hoy en el terreno? Bueno, yo no, es que ustedes lo vieron. Hay un cobro de una falta, un tiro de esquina, allá hay cuatro, cinco en el área, todos agachados haciendo jarra. Yo no lo vi. Como si el clima los estuviera matando. ¡Qué molleja! Oye, qué molleja. Pero mis compañeros vieron un espectáculo futbolístico. Sí, señor. Ganó Atlético Nacional, ganó Atlético Nacional por el poco esfuerzo que diríamos hicieron los muchachos del Deportivo Cali, que bien pudo haberse llevado su empate aquí con ese zapatazo impresionante que al ángulo le metió este muchachito que tiene un hombre mermelada. Y que Armani lo sacó en una bolada fantástica a ese fútbol. No vamos a desconocer que hubo jugadas franjuezas, exacto. No vamos a desconocer que hubo momentos del encuentro en el que se dio fútbol. Fue malo pues concretar. En el partidito estoy diciendo partidito. Y bueno, qué decir de que el señor Rueda las tiene todas consigo. Hacer los cambios de arepa, tome para que lleve. Ya, de arepa. El primer cambio y de una, tome para que lleve y liquidó el partido. De arepa. Ahí mi comentario. Ahora, voy a recurrir ahora, señoras y señores, a lo que dicen los famosos comentaristas alarmistas de la condición climática y climática de los pueblos en Colombia y en el mundo. Pero se nos ha olvidado que aquí en Colombia hasta hace muy poco tiempo todos los partidos decían a las tres, tres y media de la tarde, ¿cierto que sí? Tres y cuarenta. ¿Cierto que sí? Pero cuando eso no había TV. Tres, treinta, tres cuarenta. ¿Y qué tiene que ver la televisión con el clima? Tres, si son los dueños del buzo. Son los dueños del fútbol. No, no tengo acolación simplemente porque ya muchos de ustedes están matando a la gente que va a jugar a Barranquilla a las tres de la tarde. Están matando a los que van a Bucaramanga a jugar a las tres de la tarde. Están matando a los que van a Montería a jugar un partido a las tres de la tarde. ¿Y es de la mañana? Y se les olvidó, se les olvidó que toda la vida los partidos se hicieron a las tres, treinta, tres cuarenta y cinco de la tarde. ¿Y quién se murió? Colombia fue a Bolivia, ganó el partido y no se murió nadie. Los Estados Unidos vinieron a Barranquilla y jugaron un partido y no se murió nadie. Pero nosotros, algunos comentaristas, están matando a los futbolistas porque cambian de... ¿Ya? Haciéndole el de corneticas a algunos técnicos, preparadores físicos que para justificar su trabajo y prepararse a un posible fracaso, aluden al clima los problemas que puedan subsistir después de un partido. Señores, la Pachamama, la tierra en que habitamos, está sustentada por el frío y el calor. Cuando el desequilibrio se presenta en uno o el otro, surgen los desastres. Pero el hombre está hecho para ser adaptado a la ciudad de esos climas. Así que dejémonos de tonterías. Gócense el superdebate. Bueno, muy bien, gitano. Y en la mesa le damos la bienvenida a esta hora a Juan Diego Arroyame. Bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? Un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Aquí como que nos acostumbramos a escuchar unos barbarismos cada ocho días. Hace ocho días escuchamos uno y hoy ahora acabamos de escuchar otro con todo respeto al señor Aguilar, pero la verdad, partidito hoy entre el Nacional Deportivo Cali. Lo que pasa es que una cosa es cuando usted lo mira desde el punto de vista espectáculo, me parece que hoy lo que hizo el Deportivo Cali fue anular completamente el uno a uno con el cuadro auténtico nacional. Si miramos Atlético Nacional parte de individualidades Ibargüen, Magnelli, el mismo Orlando Berrío y mire que a todo le costaron individual porque Magnelli siempre hace una individual y termina con un pelotazo, con una pelota traspacio libre aprovechando una salida. Eso es barbarismo lo que estás diciendo. Sí, 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 es barbarismo. No, barbarismo. Magnelli, comentario libre sin el corazón puesto en el color del equipo determinado. No, son situaciones de juego, señor Aguilar, que no permiten de pronto un juego muy lúcido que mostraron a un Deportivo Cali que marcó y que fue un equipo referente en la zona medular y que sobresalió por su marca a la gente del cuadro auténtico nacional que es muy diferente a decir que fue un partidito cuando el Nacional puso todo su esmero y toda la carne en el asador como lo hizo el técnico Reinaldo Rueda para buscar precisamente el partido y el gol del triunfo. Y mire, espabiló, 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 no, no, no. Vergonzoso comentario estimado. Espabiló, no, eso lo dice Hernando Aguilar porque yo le digo eso. Él está perdiendo comerciales, no te preocupes. Él dice eso porque está sentido en ningún momento en ningún momento le estoy diciendo a usted de que es un comentario, usted lo dirá que es un comentario vergonzoso pero yo le digo a usted que es la verdad algo que para mí no lo va a compartir y con todo respeto se lo digo señor Aguilar porque el equipo Atlético Nacional el partido de hoy fue un partido elaborado desde la medular elaborado desde el punto de vista individual elaborado desde la pelota detenida pero que encontró un deporte muy bien parado. Pida respeto a Arroyave yo no estoy de acuerdo con el comentario. Y le digo en una pelota donde va al espacio donde Berrío es importante en el espacio donde Ibargón es importante en el espacio entró este muchacho y recibe una pelota en el espacio consigue el triunfo para el cuadro Atlético Nacional ahí es donde tenemos que mirar todos los aspectos y donde se originan los resultados para el equipo Atlético Nacional eso por el lado del partido de hoy la selección Colombia en Bolivia había que ir a ganar y ganó como fuera había que ir a ganar y ganó se le ha puesto un mito este tema de la altura y me parece que lo que ha hecho el técnico José Pekerman de parar el equipo que paró fue lo más conveniente y a la postre aunque me parece un poquito demorado del cambio de Marlos Moreno logró el triunfo que necesitaba que necesitaba la selección que lo necesitaba luego vino luego viene viene la expectativa para lo que va a ser el partido frente Ecuador donde me parece que el técnico Pekerman tiene que recurrir a otros hombres que de pronto no actuaron en La Paz para no quemarlos hacer ese el contraste físico de jugar a la altura y luego jugar en el clima sobre el nivel del mar en la ciudad de Barranquilla y esperamos todos que la selección de Pizzi Restrepo mejore para que consiga la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río bueno muy bien Juan Diego vamos a hacer la pausa comercial y ya regresamos con ustedes permiso ya vuelve el super debate por Telia Antioquia TV en grande sonrisas que saludan sonrisas que despiden sonrisas impacientes sonrisas que te esperan sonrisas fugaces sonrisas que se quedan sonrisas que te acercan sonrisas que te llevan en Gana hay muchas sonrisas para dar por eso cambiamos Gana cerca de ti en importadora sublimex encuentras todo lo relacionado para sublimación mousse caramañolas platos cerámicas gorras souvenirs para sublimación papel calcio papel fotográfico tintas y la maquinaria especializada para sublimación importadora sublimex asesoría y venta a todo el país llámenos PBX 444 6198 Medellín o visita nuestra página web www.sublimex el CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos excelentes tasas de interés vigilado superintendencia financiera de Colombia inscrita a FOCACO ABTESH soporte y tecnología especialistas en redes electrónicas de baja tensión y datos somos mayoristas en equipos de cómputo con tecnología de punta estamos con las mejores marcas del mercado en la gran esquina de la 80 con San Juan ABTESH soporte y tecnología al alcance de sus manos INFO 444-8148 sonrisas que saludan sonrisas que despiden sonrisas impacientes sonrisas que te esperan sonrisas fugaces sonrisas que se quedan sonrisas que te acercan sonrisas que te llevan en Gana hay muchas sonrisas para dar por eso cambiamos Gana cerca de ti Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted Conquista a los más deseados usa Sex Underwear comodidad economía y estilo que marcan tu interior Sex Underwear te ofrece telas inteligentes óptimas para deportistas y ejecutivos Sex Underwear marca tu interior compruébalo Drywall Group suministra y construye cielorrasos a 24 mil pesos el metro cuadrado el mejor precio del mercado con la más alta calidad incluye materiales y mano de obra además construimos muros cubiertos entre pisos y fachadas contáctenos Drywall Group construcción liviana en seco sabemos cómo Soy Digital impresión digital en gran formato sublimación en gran formato corte láser avisos en acrílicos Soy Digital 444-7071 El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia inscrita a Focacop Sonrisas que saludan sonrisas que despiden sonrisas impacientes sonrisas que te esperan sonrisas fugaces sonrisas que se quedan sonrisas que te acercan sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar por eso cambiamos Gana cerca de ti Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande Retornamos a Superdebate y hoy el gran equipo deportivo de Rafa Gol eligió como la figura del partido Beverly Hill Paul Club a el jugador Arlec Rodríguez entró y resolvió la papeleta porque ese partido ya estaba para el empate pero marcó el gol que le dio tres puntos al Atlético Nacional al final del juego le entregamos todos los premios y habló así Arlec Rodríguez sobre el triunfo de Nacional con Don Elkin Labo Figura de la cancha Beverly Hills Polo Club Arlec Rodríguez el hombre que anotó el gol del equipo Atlético Nacional le vamos a entregar estos espectaculares tenis para que siga estrenando en Semana Santa si no le da la talla a mi estimado Arlec en Fusion Tienda en el local 1533 en el Centro Comercial San Diego los puede conseguir señor como me le va que buen gol muchas gracias primero que todo darle gracias a Dios que me da la bendición de anotar al profe que me da la confianza de estar y bueno esto es del equipo y gracias a Dios se lograron los tres puntos usted cuánto calza joven ocho ocho creo que le da la talla están bonitos si muy bonitos muchas gracias por el detalle bueno fue justo el marcador pienso que Nacional por ahí siempre fue que tomó la iniciativa por ahí Cali tuvo buenas opciones igual que nosotros pero un Cali que nos esperó que contragolpó bien porque un equipo de jóvenes que tiene delantero rápido pero bueno pienso que en el fútbol es así y gracias a Dios nos llevamos los tres puntos él es Arley Rodríguez señorita hermosa ¿quién fue el jugador más deseado del partido? Arley Rodríguez Arley Rodríguez como lo dice ella le entregamos estos sex underwear con su nueva línea deportiva destapémoslos a ver que hay por aquí unos boxers lógicamente no le pregunto la talla pero es tan bonito señor muy lindo muchas gracias por estar pendiente y por darme ese hermoso detalle claro es que en el fútbol hay que jugar muy cómodo ¿del Cali qué? ¿qué piensa el rival? un equipo que siempre siempre viene a proponer a Medellín siempre viene a complicar un equipo que en Copa y en Liga hace unos buenos desempeños y sabíamos lo que era el Cali sabíamos que el partido iba a ser así entonces era de tranquilidad de calma y que en cualquier momento iba a llegar el gol le tenemos más premios porque Big no sabe fallar aquí hay un kit espectacular y le entregamos la nueva línea de estos Big de estas cuchillas de afeitar Aqua 3 ¿usted generalmente cada cuánto se afeita? muy poco pero yo sé que me van a servir Mario que le sale poco si las axilas se puede afeitar oiga ordeñó al arquero del Cali que es un arquerazo si pienso que en la definición ya era eso después de la baja de pecho sabía que estaba muy cerca al arco y no era por ahí mi pierna hábila entonces era de pegarle fuerte que yo sé que iba adentro grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular trofeo está bonito ¿dónde lo va a poner? mesita de noche ¿a dónde? bueno primero yo quiero mandárselo a mi madre que es la que la que siempre me ha apoyado y ella ya decidió de ponerlo allá en San Andrés ¿a la mamá está en San Andrés? sí señor allá vive con mi padre y siempre están pendientes me imagino la felicidad que debe tener y voy a ir a llamarle inmediatamente ve yo voy a sacar vacaciones con Rafa Gol en junio ¿me puede ir para San Andrés y me recibe su señora madre? claro allá estamos a la orden para cuando vaya ya dijo señoras y señores ¿qué cantidad de premio? ¿le tengo otro premio? ¿cuál? el beso de la modelo 3, 2, 1 listo, listo que la mamá le dice mi hijo señor que Dios lo bendiga bendición amén muchas gracias y un saludo a Rafa Gol señoras y señores él es Arley Rodríguez oró en Semana Santa no pecó y anotó gol con Atlético Nacional bueno felicitaciones Arley buen triunfo de Nacional y qué bueno por Arley que tomó la pelota no necesitó mucho tiempo en la cancha Luciano hombre lo que es la miseria humana palabra o frase que nunca me canso de repetir ¿por qué le dimos a Rey Rodríguez la figura de la cancha? porque anotó el gol de la victoria pero les pesa la boca para decir que Edwin Cardona con la selección Colombia también anotó el gol de la victoria pero no merece ser figura de la cancha pero es que nosotros no votamos por la selección Colombia para haberle entregado todos los premios que usted quiere al señor Cardona qué cosa tan brava mire hablando de Atlético Nacional brevemente el técnico se equivoca cuando pone a Boca Negra de central Boca Negra ha jugado de central hace años no jugaba de central muy incómodo falto de distancia no es lo mismo ser lateral que central y los hombres por los costados que nos tienen enseñados a mejor juego ganar más la raya gambetear más no se vieron tanto y dos hechos en el Atlético Nacional en la mitad debutó un chico fue inicialista por primera vez Brian Rovira un volante recuperador que fue de la selección colombiana de Pisces que en sus comienzos fue volante armador ahora lo tiene en el Nacional de volante recuperador y tiene buen manejo de pelota los encargados de crear el juego eran Rovira en parte Mejía también y Magneli pues no estuvieron en esa faceta precisamente muy finos por eso se dio más bien una anarquía más individualismo no como decía Royabe antes que colectividad yo no sé dónde hubo colectividad en ningún momento y el empuje la presión y la intensidad fueron de Deportivo Cali algo que tiene que anotar Reinaldo porque cuando no estén los titulares los suplentes al menos este factor lo tienen que cubrir más empuje más intensidad más presión más robar la pelota y si es cierto en lo que decía el Gitano que sí que en cuanto al tema del espíritu y la sangre no le fluía mucho a la gente de Nacional Muchísimas gracias por el apoyo mi querido paisañol es cierto es que no tiene que ser franco y sincero en esto sobre todo cuando aquí hoy todo el mundo está viendo los partidos yo no puedo llamarme engaños porque tengo la bandera puesta de un equipo determinado y salir con otro cuento totalmente ajeno a lo que se mostró en el terreno de juego muchísimas gracias colectividad me parece que sí hubo señor chaval colectividad si se le olvida el gol del empate de Nacional nace de Ibargüen centro al costado donde apareció Alcatraz García donde viene otra vez otro centro a la 5 con 50 y llegó Manel y Torres ante el error de los centrales del Cali para definir el empate de la que se llama eso que es acción aislada acción aislada juego colectivo se llama acción aislada el partido no fue la tónica a la jugada colectiva al final del partido los hinchas de corazón hablaron del triunfo de su equipo el Atlético Nacional los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin la voz señoras y señores domingo de resurrección brindemos con Electrolid ganó Nacional al Deportivo Cali más de 32 mil hinchas de corazón esta afición es increíble señor una semana de calor pasión y sudor el sábado reviví a punta de Electrolid y eso que fue el sirineo en la procesión la voz tengo sed ¿tienes sed? si toma Electrolid muchacho a ver delicioso Electrolid tómalo en sus 10 electrizantes sabores y búscalo en tu farmacía pagué una promesa en Semana Santa fui hasta Girardota y tomé Electrolid usted que piensa el partido partió aburrido pero se ganó vamos vamos a ver joven usted que dice a millonario le vamos a ganar el próximo partido me toma Electrolid muchacho hombre toma toma en los 10 de los 3 sabores a ver córrase para allá no me tape la cámara aquí vos señorita hola hola ¿cómo están? ¿le gustó el partido? super ¿sí? ¿se confesó? ¿comulgó? ahí la confesaron la comulgaron a ver yo me corro por aquí mamacita hermosa ¿le gustó Nacional? sí vea le vamos a dar vi que no sabe fallar para que pinte gracias a vaso a vaso de Barney miren al Barney de Rafa Gol amigo ¿cómo vamos? usted sabe sumar a ver cuente sume pues 3 aquí con Cali 3 con Millonarios van 6 3 con Bucaramanga 9 3 con Fortaleza 12 arriba el Junior para abajo y nosotros para arriba vamos a quedar vamos a quedar en la punta oiga vos estás como Pedro 3 veces negando todo venga joven ¿cómo me le va? venga venga para acá señor venga no le de miedo hombre usted quede bien 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 gracias a Dios hombre ¿usted dónde es? de acá de Medallo de Medallo le gustó el partido excelente claro nacional como siempre ahí vamos poco a poco vamos llegando a la meta mamacita ¿cómo le va? bien ¿cómo le llama usted? Darlin ¿en qué año está? cuarto ¿soltera o casada? casada soltera soltera vea le entrego Vic que no sabe fallar para que pinte su mundo de colores de mucha fantasía vea para que pinte ¿le gustó el partido? sí sí deme un besito bendiciones para ella ¿qué va joven? ¿usted qué? no me encanta el partido ¿sí? nacional es un gran nadie le va nadie le va va a ser siempre el rey ¿usted en qué año está? cuarto cuarto ¿y usted? en once en once es que usted ya va a salir vea le entrego Vic que no sabe fallar para que siga pintando gracias amigo ¿cómo me le va? bien ¿le gustó el verde? sí ¿y su papá qué? bien ¿qué va joven? ganamos ganamos gracias a Dios ganamos nos fue bien contra millonarios ganamos cinco cero vea amiguito le doy Vic que no sabe fallar para que pinte gracias a ver yo me corro por acá aquí vos joven ¿usted qué? ¿cómo le fue? más o menos me estaba durmiendo ¿te estabas durmiendo? qué partido más aburrido hermano lo sacamos del bolsillo de Rinaldo Rueda se salió con la del metió ese pelado ahí le demostró y le sacó el partido adelante ¿cómo me le va? bien ¿usted por qué tiene esto aquí hombre? ¿eso qué es? ¿está en una piñata o está en el estadio? opinión del partido bien la señorita sonrisas ¿qué hubo joven? ¿qué más? ¿bien o no? bien gracias hombre ¿usted qué? no feliz con nacional ya somos terceros ¿se comulgó en semana santa? sí y hasta cargué santos ¿cómo le fue cargando las once mil vírgenes? siempre pero la principal es ella a ver un besito un besito qué belleza amiguito ¿cómo me le va? bien a ver toqueme pues la bubucela paisa señoras y señores este, 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 este son hinchas de corazón son verdoragas mírenlos 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 véalos ahí véalos ahí ahí está corriendo bueno muy bien felicitaciones a los hinchas del Atlético Nacional hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes permiso bueno y la pausa la hacemos a nombre de Electrolid con estos calores con estas temperaturas que usted se siente que se derrite como una milcocha que se está zancochando con Electrolid el suero oral científicamente formulado clínicamente recomendado viene en 10 electrizantes ahora y solamente lo pide en la farmacia de confianza para el guayabo lo mejor y este Electrolid es único el mejor sabor del mundo para soportar esos 33 grados de temperatura aquí en Medellín por ejemplo ideal esto además no te preocupes si estás haciendo dieta lo puedes tomar sin problema no engorda Electrolid hidratación total Electrolid hidratación total bueno y estamos con Big te presentamos toda la línea de máquinas Comfort 3 cómpralas y conoce todo el confort que solo las máquinas de afeitar Big te pueden dar con triple hoja doble banda lubricante cabeza móvil y mando ergonómico Big 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 no sabe fallar Big no sabe fallar y estamos con Unifreno uy usted donde lleva el carro chaval cuando se le daña el carro pues donde siempre lo llevo a Unifrenos Unifrenos está en San Juan con la 70 Unifreno la solución al problema de su vehículo está en San Juan con la 70 además tenemos cambio de aceite yandas todo en Unifrenos y estamos con vitrinas de lujo 10 años de garantía estas son las vitrinas que me encantan estamos en el centro comercial Metro Hueco local 107 PBX 448 2388 ingresa a nuestra página vitrinasdelujo.com hay que estar en la vitrina pero que sean vitrinas de lujo como estas y estos son los Beverly Hills el Polo Club los Beverly Hills Polo Club solamente lo calzan los mejores avanza seguro porque tienen los mejores y lo consiguen todas las tiendas Fusion Luciano el clásico el clásico para cualquier tipo de ropa todos los colores y estilos son atractivos espectacular mira esa combinación negro y azul impresionante con elegancia si te quieres vestir por los pies como un caballero tienes que usar pues este Beverly Hills Polo Club adquíralos en Fusion Tiendas Fusion Tienda en tus pies Fusion Tienda tenis de las mejores marcas y estamos con Sergio Londoño señor rector señora rectora en Jorge Londoño somos mayoristas y fabricantes todo lo que su institución educativa necesita lo tiene la comercializadora la comercializadora Jorge Londoño llámenos 448 3662 comercializadora Jorge Londoño bueno y tenemos los resultados de la jornada y la próxima fecha de la selección colombiana del torneo con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez bueno se rapagó linares a nombre de la alcaldía de Bello que es ciudad de progreso César Augusto Suárez viene hasta el alcalde de Bello hablamos hoy de la eliminatoria mundialista los resultados de la fecha número 5 la tabla de posiciones y también cómo se va a jugar la próxima fecha que será el día martes y también la fecha 11 del campeonato colombiano los resultados de la fecha número 5 de la eliminatoria mundialista Bolivia 2 Colombia 3 Ecuador 2 Paraguay 2 Chile 1 Argentina 2 Perú 2 Venezuela 2 Brasil 2 Uruguay 2 las posiciones quedaron de la siguiente manera primero Ecuador 13 segundo Uruguay 10 tercero Brasil 8 cuarto Paraguay 8 quinto Argentina 8 la sexta casilla para Chile con 7 la séptima Colombia con 7 el octavo Perú con 4 la novena Bolivia con 3 y la pues casi ya 10 Venezuela con un punto y la próxima fecha que se va a jugar el día martes será así Colombia enfrenta Ecuador Argentina se mide a Bolivia Paraguay será rival de Brasil Uruguay enfrenta a Perú y Venezuela será rival de Chile y la fecha del campeonato colombiano la número 11 de la siguiente manera Tolima enfrenta Envigado Boyacá Chico Semidia Cali Río Negro Águila enfrenta Cortulúa Santa Fe será rival de Patriotas Pasto enfrenta a Medellín el día sábado a las 4 de la tarde señal cerrada de televisión para el país los otros partidos de la fecha número 11 Jaguares será rival de la equidad Fortaleza Semidia Junior Once Calde enfrenta a Millonarios Alianza Petrolería enfrenta a Huila y Nacional rivaliza con Bucaramanga será el próximo domingo a las 4 de la tarde señal abierta de televisión para el territorio colombiano es todo Rafa Gol Linares Gracias Don Carlos Arbeláez y tenemos la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol en qué año jugó el equipo de Huracán equipo antioqueño la pregunta esa es la pregunta y la respuesta la tiene Gustavo Santamaría el jefe de contenido del canal Teleantioquia TV en Grande Gustavo Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? soy Gustavo Santamaría director de innovación y contenido de Teleantioquia y Huracán jugó para el fútbol colombiano para el fútbol antioqueño desde el 49 hasta el 51 Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol y la gobernación de Antioquia del 49 al 51 usted tenía unos 4 años más o menos No estaba ni en planes Lo va a acorchar ¿Cómo se llama el gobernador de Antioquia? El gobernador de Antioquia se llama gracias a Dios el doctor Luis Pérez Gutiérrez Y lo va a acorchar ¿Cuál es su eslogan? Su eslogan y su filosofía de vida es Pensando en Grande Usted es hincha del Medellín ¿Por qué? Porque así nací ¿Sí? Así total ¿Lo le dijo algún tío la mamá fue al estadio? No nadie de hecho mi familia es verde ¿Y entonces? Rojo completamente ¿Por eso la corbata es roja y azul? Absolutamente Decirle a Rafa Gol que siga allá con Luciano Gustavo Velosa el gitano el chaval Bueno muchachos a ustedes que se les quiere tanto desde aquí desde Teleantioquia llegan allá en estudio Gracias Gustavo Santamaría un padrino que tenemos en la televisión inmenso Bueno vamos rápidamente a ver gracias Joana del 1 al 216 Luciano 20 La señora María Agudelo en el barrio 12 de octubre de la ciudad de Medellín nos están viendo 5 personas 3 hombres 2 mujeres Gustavo 157 Juan Espinosa en la ciudad de Manizales nos ven 7 personas 2 hombres 5 mujeres 101 Ana María Montoya en el municipio de Caldas Antioquia nos ven 3 personas 2 hombres 1 mujer 27 Cristian Cristian Escobar en la ciudad de Bogotá nos ven 7 personas 2 hombres 5 mujeres el número 43 Nancy Cardona en el municipio de Belló Antioquia nos ven 8 personas 5 hombres 3 mujeres 479 Andrés Morales en el municipio Itagüí nos ven 8 personas 4 hombres 4 mujeres en el twitter del 1 al 623 el salmo 23 salmo 23 señores mi pastor gana con nosotros Alejandra María Mora en el twitter bueno y vamos a cerrar el programa con vitrinazos tengo vitrinazo entonces para el pastor Jimmy Salazar y toda la gente de la comunidad fila de la ciudad Luciano para el doctor César Suárez Mira alcalde del municipio de Bello y para el doctor Carlos Muñoz exalcalde de la localidad Miguel Gómez en Bogotá Yesenia Muñoz María Teresa Grisales Juan Carlos Osorio en Ciudad de México el profesor Juan Carlos Martínez en Conericu a Paola y Bilicet Patricia y Sarita Veloz en Ubaté Cundinamarca a Bajabian Pérez y a Oscar Araqui en América para Juan Guillermo Castaño y también para Alberto Reyes para Virginia y Bernardo Herrera y toda la familia que nos están viendo en La Miranda Ivonne Restrepo en Los Colores Lady y Elkin Ramírez y Adolfo Valderrama en Barranquilla y en su familia en La Floresta para Fabio Enríquez en la puerta de Todelara Camilo Zapata Juan David Martínez en Caicedo para César Correal en Tunja y su familia Vicky Lopea y La Barra Los Arrogantes en Sur para Ángela y León en Calazán para Nayib para Nayib para Nayib Flores la esposa de mi amigo Ricardo Perea periodista en Barranquilla será nuestro enviado especial esta semana haciendo los informes desde Barranquilla en Barranquilla y León